Tu me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayendo a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tu querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas ¡Aplausos para el ritmo! Muy bien Muy bien Ya no pueden escribir nada Veamos qué pusieron, por favor Veamos ahora sí Belinda ¿Todo bien? ¿Qué pasa Jimena? ¿La está pasando bien? Sí Pero al menos se está matando la risa Veamos, veamos qué puso la hermana de Liana González y Belinda en la pizarra A ver Belinda Y me solté el cabello de Gloria Trevi A ver Daniela y Paola Gloria Trevi me solté el cabello A ver, a la una, a la dos y a la tres Y me solté el cabello Me vestí de fiesta Me puse tacones Y pensé que era bella Eso ¡Gracias!